uff que calor hace pero gracias a dios que rumba va a rifar un aire acondicionado te lo quiere ganar mira la descripción de este vídeo y gánate lo dale con el asesor vehicular in house elliot ortiz que nos trae hoy un tema muy interesante vehículos sobrevalorados en la república dominicana bienvenido hola hola muchísimas gracias y se da eso de que vehículos sobrevalorados si de hecho pasa pasa mucho de hecho nosotros contamos con un parque vehicular muy amplio a mí me gusta mucho cuando toco el tema nosotros somos de los países del caribe con más carros que gente si realmente nosotros tenemos un parque vehicular muy muy variado tenemos buenas marcas tenemos muy buena representación aquí de fabricantes pero sin embargo contamos con un un público que es que es muy reincidente en comprar los mismos modelos en las mismas marcas y eso ha creado tendencias en una de las cosas que yo siempre he dicho es que lo digo de manera general que el dominicano compra mal sus vehículos justamente porque nosotros no montamos mucho en tendencias nosotros compramos por marca por recomendaciones de pensamos que hay mucho carro de eso en la calle eso me la quitaste de la boca no dice que pase los criterios que utiliza el dominicano a la hora de comprar un vehículo no están los necesarios exactamente fíjate cómo yo llego a eso mira yo trabajé en una telefónica durante cinco años hace hace mucho y yo me di cuenta que la gente va a comprar un celular hace un análisis que si que si el iphone que si no tiene nada que ver con el celular que si cuánto tiene de cámara no si de funcionalidad es que cuánto tiene de cámara que si que si una marca sacó este modelo que tiene esto que ahora hay una tecnología nosotros hacemos una muy buena tarea para comprar un celular sin embargo cuál es el criterio de la persona que tiene a tu derecho cuando quería comprar su carro cuáles que fuera azul claro ya ella entra entre esas personas exacto ella no tenía otro exacto ella no quería saber marca que fuera azul digo perdón que engañar a dios mío pero es decir algo era un tono específico de azul exacto no cualquier azul exacto era este azul que tengo yo a la izquierda exacto yo eso está bien que tengas un criterio claro de lo que quieres pero eso puede encajar en cualquier vehículo no porque yo no sabía lo que quería cuál era la marca ah bueno ya hay otra cosa pero pero primero ya yo había buscado una marca y yo quería un color azul de esa marca ah ok tú querías esa marca sí pero era una azul marca o modelo porque hay que enfocar bien esa parte o sea que me encanta que lo mencione porque mucha gente aquí sigue marcas sí y yo 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 estoy en contra de eso señores no se casen yo siento carros una marca exacto no se casen con una marca esos parámetros que la gente tiene que tomar en cuenta a la hora de comprar un vehículo pero vamos a dejar que nos diga bueno muy buena pregunta parámetros en tu vehículo ideal nosotros entendemos que cada vehículo cada persona tiene un vehículo ideal para él claro y yo no nosotros no partimos del modelo de que este modelo sale bueno vamos a buscar ese no yo me enfoco en ti que es lo que tú haces a qué te dedicas dónde vives con cuánta persona tú vives cuánta persona van a usar el vehículo que vas a comprar porque eso es importante si tú tomas carretera con frecuencia si la representación para ti es importante o no porque hay gente que no le importa eso que sea feo no importa pero hay gente que no se puede permitir eso por no sé por lo que se dedica trabaja en los medios personalidad personalidad entonces esos son parámetros que en la entrevista porque en tu vehículo ideal nosotros empezamos con una entrevista nadie compra un carro a través de nuestra asesoría si no se entrevista con nosotros entonces en base a parámetros de tu uso y demás nosotros entonces te hacemos recomendaciones para aclarar para responder tu pregunta nosotros nos enfocamos mucho dependiendo del uso nosotros nos enfocamos en factores como la distancia entre ejes muy importante una persona que toma carretera con frecuencia necesita un vehículo que tenga una distancia entre ejes saludable no puede ser un carro chiquito que a mí me gusta no importa que si te gustan chiquitos para tu día a día no es el carro que necesitas ahora bien si tú lo quieres comprar pues amén te fuiste lo comprate pero no va a ser la recomendación de nosotros igual el tema de las SUVs que tipo de SUV voy a comprar porque ahora mismo hay una variedad muy amplia hay un SUV que es básicamente un producto de vehículo sedán un poquito agrandado un sedán con heteroides por así decirlo y no todo el mundo eso es un carro que Jeep exacto un carro alto por así decirlo y no todo el mundo ese producto le conviene o sea es un producto muy útil es bien si tú te lo mantienes en la ciudad para la ciudad por ejemplo pero hay gente que entiende que está comprando exacto hay gente que está comprando o sea no son 4x4 exacto el 4x4 en este país es muy poco utilizado para ser honesto o sea yo cuando una persona me dice mira quiero que sea 4x4 entonces ahí hay otras preguntas que hacer el que busca SUV por lo general anda con la mentira como que quiere una Jeep es 4x4 si lo que pasa es que ahí hay un tema de ego también ya eso se ha disminuido mucho gracias a ya la tendencia hay mucho más por las mismas ofertas que hay si hay mucha más información a la mano y ya la gente como que le ha bajado pero anteriormente había un tema de ego el hombre el hombre quería una guagua exacto mira no tiene que ser 4x4 y también había la tendencia en años pasados de que el 4x4 era bueno para la carretera y no es así de hecho si tú usas un 4x4 en la carretera lo puedes dañar incluso en 4x4 tú no puedes andar a mucha velocidad eso no es para eso o sea eso no es verdad eso es un mito que se ha ido disminuyendo con el tiempo también como te mencionaba de las SUV pequeñas mucha gente bueno quiero pasar de mi carro a una jipeta y lo ve como un upgrade y no necesariamente es así hay muchos vehículos sedanes que tienen una plataforma de fabricación mucho más saludable que muchas SUV y yo te recomiendo si tú estás haciendo el cambio te digo mira eso no es un upgrade tú no estás comprando algo mejor que lo que tienes y eso y como nosotros llegamos ahí evaluando la plataforma de fabricación motor transmisión confiabilidad de la marca respaldo porque es otra cosa aquí se venden muchos vehículos usados que son importados de Estados Unidos no son malos pero si tú puedes comprar la misma versión de la casa aunque tenga menos equipamiento yo las recomiendo más por muchas razones este país este país tiene que se yo 500 y pico de kilómetro de punta a punta promedio ojo no un dato específico entonces por más que tú uses un vehículo aquí por más fuerte que tú le des es muy improbable que tú pases de 18 o 20 mil kilómetros por año esa es la media de aquí sin embargo en Estados Unidos un uso normal de una gente que va a su trabajo que va al supermercado a la universidad el promedio son 25 mil millas por año estamos hablando el doble entonces aunque allá si el el criterio de cuidado es diferente aquí es diferente al de aquí eso es cierto pero la mayoría de vehículos que vienen importados de Estados Unidos para acá que te venden usados no son los carros que allá cuidan son vehículos que se venden por subastas y no estoy diciendo con esto que son malos pero la mayoría tienen un uso ya de mucho descuido de 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 poco mantenimiento hay muchos que pasaron por un siniestro lo arreglaron lo están revendiendo lo ahogaron lo ahogaron lo quemaron que la mejor marca sigue siendo nuevo aun cuando no sea quizá la versión más full exactamente o ojo también puede ser un vehículo usado pero que haya sido comprado aquí localmente que alguien lo compró nuevo que alguien lo tenía que le dio todo su mantenimiento exacto que le dio su mantenimiento que eso es otro punto por lo cual yo recomiendo los vehículos de la casa cuando yo hablo de la casa hay un historial hay un historial y que pasa aquí en República Dominicana las casas te dan tres o cinco años de garantía siempre y cuando tú le lleves el vehículo a ellos y ellos se encarguen del cuidado por así decirlo eso te garantiza a ti que si tú por ejemplo hoy estamos en el 2024 buscamos un vehículo dos mil vamos a poner el ejemplo un carro 2019 ese vehículo lo compraron en el 2019 y se tuvo cinco años de garantía es probable que todavía le quede garantía dependiendo cuando lo compraron o si no le queda se acaba se terminó reciente significa que durante el 2020 21 22 23 ese carro solamente le puso la mano un mecánico de la casa que dicho sea de paso la gente entiende bueno la casa los mantenimientos son más caros pero hay que entender algo un técnico que trabaja en un concesionario está certificado por el concesionario esos técnicos están yendo constantemente a tomar talleres con el fabricante cuando hay un problema que no se puede resolver traen al hombre de allá exactamente el que lo hizo el carro venga exactamente si hay un tema así como menciona mira un carro que está dando cierta falla es reincidente en alguna falla la fábrica manda técnico especializado a que vean que es lo que está pasando porque en otros países ese no es el comportamiento hay algo aquí que está afectando entonces es un caso de estudio entonces todos esos técnicos que le ponen la mano están rodeados de ese ambiente están viendo todo entonces por ende el mantenimiento en la casa no te puede costar igual que un mecánico cualquiera que tú lleves y eso tiene un valor a la larga cuando tú buscas un carro que tiene ese tipo de cuidado obviamente el valor va a ser va a ser mayor puede ser mayor dependiendo del conocimiento de quien lo esté vendiendo también porque hay gente que no sabe de eso y regalan los carros suele pasar mucho en el caso de los vehículos que tú decías que son sumamente sobrevalorados ¿cuáles son esos 5 que tú me puedes decir que nosotros tenemos en República Dominicana? top 5 top 5 que sobrevalora el dominicano top 5 nosotros tenemos el Toyota Corolla es un vehículo para mí muy sobrevalorado ojo no es malo es para mí uno de los mejores vehículos ese boom que dice la gente exacto la gente va a llorar ahora es uno de los vehículos mejor fabricado de la historia ese carro tiene muy pocas fallas es un carro muy utilitario muy funcional espacioso y muy confiable es muy bueno pero el tema de la sobrevaloración es un tema de oferta y demanda ¿por qué yo digo que está sobrevalorado? porque lo buscan tanto que ya compran el que sea como sea o sea hay importadores que traen carros de esos con 300 mil millas traen carros de esos Reveal de hecho la mayoría son Reveal de los que traen importados de Estados Unidos el Honda Civic es el otro el siguiente vehículo que tiene el mismo escenario que el Toyota Corolla para mí uno de los mejores vehículos a nivel estructura aerodinámica es cómodo tiene muy buena tecnología el motor es muy bueno es muy duradero pero la demanda ha hecho que se venda como llegue o sea los importadores ya lo están trayendo que cuando se meten en la subasta mire este tiene esto se vende no trailo no importa que eso se vende y es por eso mi tema con esos modelos está ahí en que ya lo estamos comprando como estén y entonces ahí es donde yo digo no para el sobrevalorado tú lo dices en el sentido de lo que está disponible en el mercado exactamente o sea no es la marca en sí sino lo que están disponibles de ese vehículo exactamente porque no es que son malos tú me dices a mí tú me recomiendas de cabeza pero realmente tienes que evaluar cuál es la unidad que estás comprando cuál es la procedencia si lo trajo si lo trajo el concesionario en el caso de Honda si lo trajo agencia Bella Toyota si lo trajo la Delta Comercial y evaluar partiendo de ahí ok si lo trajo la Delta ir a la Delta a ver a ver el histórico mira déjame ver cómo le han dado el mantenimiento a este carro déjame ver evaluar el dueño tú ve el carro y ve que el carro está vuelto entonces tú partiendo de ahí tú puedes evaluar muchas cosas pero eso de salir a comprar un Toyota Corolla porque es Corolla y comprarlo es un error igual pasa con el Honda Civic y los demás que te voy a comentar que son de la misma marca porque el dominicano se ha casado con las marcas ¿crees? siempre tienen una excusa y es que hay muchas piezas y son baratas wow pero diste en el punto señores eso es verdad hay muchas piezas y son baratas pero no son originales lo podemos comprar en el colmado dice cualquiera tú llamas y el mismo delivery te cambia la bujía exacto el mismo delivery te la monta eso es verdad y es verdad pero las piezas que están disponibles no todas son originales y las que son originales no son baratas que otra cosa la gente entiende ah me voy a comprar un Toyota voy a comprar un Honda porque todo es barato y eso no es verdad la pieza de esas marcas originales son caras de hecho más caras que muchas otras marcas contrario a lo que la gente piensa ahora bien tienen muchas marcas de reemplazo y son las que más se venden entonces por ende tú vas a tener ese acceso a repuestos con mucha facilidad tres la tercera la Honda CRB mmm la Honda CRB ¿por qué me miras? la Honda CRB comparte un historial similar al del Civic son marcas competencias cada producto la primera tres van como la misma línea y la cuarta también la RAF4 de Toyota son productos paralelos productos que compiten entre ellos y tienen una sobrevaloración en este país para mí muy alta son los cuatro productos muy buenos pero ¿por qué digo que están sobrevalorados? porque hay productos sustitutos de otras marcas que son igual de buenos a nivel mecánico porque lo tengo que decir son igual de buenos que Honda y que Toyota y tienen precios muy por debajo por un tema de demanda por ejemplo no lo han buscado tanto y el precio es mucho menor por ejemplo tenemos la Mitsubishi Outlander el modelo Outlander de Mitsubishi que tiene un motor muy bueno una transmisión muy buena el espacio es increíblemente bueno es un caballo de batalla eso no se daña señores y esa guagua aparece en baratísima 2018 2019 aparecen en un millón de pesos la gente no la quiere y la gente no la busca porque no la conoce ojo tú la paras una de la otra y la CR-V se ve mejor la CR-V es más estética la RAV4 también pero a nivel funcional mira tú y yo compramos la misma tú compras una yo compro otra y cuando abra la mía sale muchísimo mejor y yo me ahorré 400 mil pesos que lo puedo usar en otra cosa ¿y el top número uno? ¿te faltó ese top? también tenemos la X-Trail también por ejemplo la Nissan la Nissan X-Trail debo aclarar que no estoy hablando de la Nissan Rogue son la misma caja pero yo no recomiendo la Nissan Rogue sin embargo la X-Trail sí ¿cuál es la diferencia? cuidado la X-Trail solamente viene por la casa la trae lo distribuí la gente de Santo Domingo Motors y la X-Trail tiene un tema con la transmisión que tiene una mala fama pero esa transmisión siempre y cuando sea cuidada de manera adecuada tú vas a tener un vehículo para toda la vida un vehículo de monteo básicamente no la X-Terra era la de monteo la X-Trail viene una versión 4x4 que es muy buena pero no no está diseñada realmente de que para tú meterte donde tú quieras ojo no para eso pero la X-Trail es un vehículo que tú si cuidas tu transmisión bien vas a tener un vehículo más cómodo que la RAV4 por ejemplo el espacio es similar y te ahorrate un buen dinero porque son guaguas que aparecen baratísimas si tú la comparas año por año también la Subaru Forester son marcas buenas todas reconocidas de hecho representación en el país pero que la gente como que no están de moda de hecho con toda la responsabilidad digo la Subaru Forester de ese segmento es el vehículo de mayor calidad a nivel mundial o sea no hay una SUV de ese tamaño mejor que la Forester a nivel de calidad no existe Subaru siempre ha tenido fama de ser mucha calidad lo mejor japonesa lo mejor es Subaru el tema es que ellos no son tan comerciales no se venden tanto a nivel y eso no es aquí eso es en todo el mundo por eso a nivel estadístico cuando hacen estas encuestas de los vehículos que menos van al taller no quedan entre las mejores porque le baja mucha calificación el tema de ser poco vendido pero a nivel calidad yo me compro una Forester tú te compras una de cualquier otra y yo puedo durar 18 años con una guagua sin ir al taller solamente a dar mantenimientos o sea eso muy pocas marcas te pueden prometer eso Elliot Ortiz Elliot cómo puede nuestra audiencia continuar esta conversación contigo me pueden seguir en tu vehículo y dale RD en Instagram por ahí puedes coordinar tu entrevista si deseas comprar o si deseas consultar cualquier cosa respecto a vehículos y bueno ahí también están todos mis contactos si me sigues ahí vas a tener tiene que volver Elliot tiene que venir a hacer un ranking de eso mismo pero con la marca china que hay mucho en la cara claro que sí me pueden invitar otra vez y yo vengo y hablar de cuidado de bigote también y yo ¡no! 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 Gracias por ver el video.